Equipo como estamos, nuevo video, no estoy en stream, no es nada de highlight, yo no soy youtuber, se me hace muy raro hablar sin estar en directo Pero bueno, este video básicamente es para explicaros como hacer el saque rápido en teclado, el speedflip, como voy tan rápido los saques, como van todos los pros tan rápido los saques Y voy a intentar explicaros lo mejor que se, y os lo voy a explicar con teclado y ratón, no se hace con mando, seguramente hay tutoriales tanto en español como en inglés De como hacerlo, por ello os lo voy a explicar en español, también estará subtitulado en inglés seguramente, de como hacerlo con teclado, así que espero que os guste Vale, a ver, ¿por qué sirve el speedflip? El speedflip es un flip que sirve para llegar antes al balón en muchas situaciones A los profesionales, pues básicamente lo usamos ya prácticamente para todo, no solo para ir al saque, sino para llegar a un balón o cualquier otra cosa Entonces este salto es muy útil en muchas situaciones, no solo para ir al saque, pero sí que es verdad que principalmente sirve para ir al saque lo más rápido posible Y ganes la mayoría de ellos El speedflip en teclado tiene su complicación, dado que es un salto que la verdad cuesta bastante de hacer En el sentido de que con mando es mucho más, es menos ortopédico para así decirlo en mando En teclado es como que tienes que usar muchas teclas, entonces es muy fácil que se te vaya y todo eso Pero he dividido básicamente el salto en varios pasos para que se pueda entender Y para que lo podáis intentar los jugadores de teclado como yo, bueno y ratón Vale, lo primero de todo en el speedflip es cómo empezarlo, es decir, qué salto tienes que hacer Entonces, el salto que tienes que hacer para hacer el speedflip diagonal, en este caso, que la mayoría son diagonales Porque cuando tú vas de frente también lo haces, te hagas un poquito y haces el mismo salto Es que tienes que hacer, sea de la izquierda o la derecha, este salto Este es el primer paso, es más sencillo de todos Para hacer el speedflip tienes que hacer este salto, sea pulsando W-A o W-D, bueno los contrarios que tengáis El siguiente paso es más complicado, no tanto como el último, pero es porque tienes que pulsar varias teclas a la vez Primero de todo tienes que hacer el salto como he dicho, y luego cuando estás en mitad del salto, tienes que cancelar ese salto Es decir, ¿cómo se cancela el salto? Pues pulsando el lado contrario de donde estás saltando Es decir, si saltas hacia adelante, quiere decir que estás pulsando W-A Para cancelar el salto tienes que pulsar la S Y con el mando supongo que es más o menos lo mismo Yo estoy por delante y yo estoy por atrás Entonces, os va a salir este salto, como veis en el teclado que se ilumina Hacéis el salto y cuando lo queréis cancelar, dejad de pulsar, pum, y os saldrá este salto raro Realmente esto ya es un speed flip, lo único que no lo orientas y pues te sale como bastante ortopédico El siguiente paso y el último es el más complicado porque es como orientar el saque para que te vaya recto y para que no se te vaya Eso es lo que lleva más tiempo aprenderte, por así decirlo Entonces, antes de nada mencionar que yo puse el shift cada vez que salto, que el shift lo uso para airroll y para derrapar Entonces, eso prácticamente no influye en el salto, pero es una manía que tengo yo, entonces lo puso siempre cuando salto Vale, básicamente es, como para recordar, este salto y cancelarlo, pues para hacer el salto del speed flip tienes que cancelar el salto Y a la vez que lo has cancelado, dejarlo de cancelar cuando ya lo has cancelado para que el coche te vaya recto Es decir, algo así Si os fijáis, como que pulso la S para que se cancele Cuando se ha cancelado lo dejo de pulsar para que vaya recto Entonces termina de hacer el salto y no se te va del lado Bueno, espero que os haya servido esta explicación de como hacer el saque rápido, como hacer el speed flip Yo solo sé hacerlo con teclado, os voy a dejar en la descripción algún tutorial de como hacerlo con mando Y espero que os haya gustado y que me ha explicado bien Así que muchas gracias por ver el vídeo, si lo compartís y lo apoyáis muchísimo Voy a subir tutoriales de más mecánicas en teclado Y también podría hacer más vídeos con las settings de cámara, de vídeo, más útiles y las que uso yo más Así que muchas gracias por el vídeo y nos vemos Vamos